Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca a boca Más iligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Ay mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los vistiros Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Mujer como haces daño Pasan los minutos Pues si fueran años Mira estos celos Me están matando Hay mujer Mujer que fácil eres Abre tus alites Mulo de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 ay Dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 ay